Aquí hay futuro, eso es lo que debió pensar el gobierno local tras conocer las intenciones de las operadoras de telefonía que habían puesto sus ojos en Chiclana de la Frontera para cubrir la mayor parte del municipio con fibra óptica. No en vano, se trata del servicio más demandado por muchos particulares que ven en esta tecnología la manera más lógica de poder navegar y disfrutar de la red sin cortes ni sobresaltos. Lo siguiente era encontrar profesionales preparados y especializados en la instalación de fibra óptica, de ahí que el ayuntamiento de Chiclana como fórmula para seguir reduciendo los datos del paro haya llevado a cabo la estrategia de atender las necesidades de las empresas y a continuación ofertar formación para desempleados. Y dicho y hecho, hoy ha comenzado la primera de las clases a las que ha asistido José María Román para darles la bienvenida. Y estamos también trabajando en otras propuestas de otra iniciativa, yo creo que en ese sentido es un buen trabajo de la llegación de fomento de cara a que estemos dando respuestas sobre posibles puestos laborales que hay demanda en el sector, que es de lo que se trata, ¿no? Por consiguiente no es no es venir a echar un rato, sino es venir a formarse para poder después tener una entrada en el mercado laboral. Veinte chilaneros han comenzado este curso de formación que han sido seleccionado de entre los 150 que presentaron su solicitud semanas atrás. Una acción formativa que contempla un compromiso de contratación del 50% del alumnado que complete favorablemente el curso, que tiene una duración total de 285 horas. Según ha informado el consistorio, 185 horas serán de carga teórica y 100 de prácticas profesionales no laborales en empresas del sector. Fue la compañía Orange la que le trasladó al alcalde la intención de invertir 7,2 millones en la instalación de fibra óptica, por lo que desde el ayuntamiento llegaron a un acuerdo con la Fundación Magtel, que trabaja para esta multinacional de telecomunicaciones, de cara a poner en marcha este curso de formación. La Fundación Magtel es una entidad con dilatada experiencia en la formación de profesionales en materia de telecomunicaciones. De hecho, ha formado en los últimos años a más de 450 personas en el sector de la fibra óptica y ha coordinado la realización de más de 6.200 horas formativas en esta materia.